¿Qué es la profesora Irma Flores? 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 ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente vea que aparte de lo académico hay una actividad bonita que es con la intención de recoger fondos para nuestro Sebastián. Claro, estamos hablando de música académica, los entendidos de la materia, lo que se llama música aplicada, que es lo que regularmente se recurre a los viejos íconos e inolvidables maestros como Mozart, Heinz, Schalkowski, Beethoven, etc. Pero, y entendemos que ustedes le deben estar poniendo seguramente detalles interesantes a eso y las otras agrupaciones. La locación es muy importante. ¿Dónde va a ser el concierto? Bueno, en el vicerrectorado tenemos planteado, todavía como tal, estamos haciendo ese tipo de actividad, ¿ok? Pero, de igual manera, están los flyers ya y ya se está proyectando todo lo que... ¿El concierto dónde va a ser el día 26? Va a ser aquí en el Tomás Montilla. Ok, en la Concha Acústica. Sí, en la Concha Acústica. En el Centro Cultural Tomás Montilla, en el cruce de la Avenida Bunda con la Carrera Quinta de la capital de Portugués. Allí están cordialmente invitados. Las condiciones, este, desde el punto de vista de acústica, sonido, de acompañamiento, ¿cómo están manejando eso? Bueno, mira, tenemos el apoyo del Centro de Cultura. Ok. Él siempre está apoyando con el sonido, con esa parte. Este, ya eso está... Cubierto. Ya está cubierto. Como igual hoy tenemos el Potaso, este, todo eso ya está hablado, ya todo eso está gerenciado. Y, bueno, ahora está, es la parte de los ensayos, la parte de lo que es la actividad musical para ya dar un hecho, pues, el 26 de febrero del concierto a beneficio de Joan Sebastián. ¿Van a cobrar una entrada? Sí. ¿Qué precio tiene esta entrada? Bueno, de esa parte de precio, un dólar y dos dólares. Ok. Ok, es un precio accesible. ¿Qué diferencia una entrada de un dólar de una entrada de dos dólares? Bueno, esa parte no la tengo... Es la parte directiva, ¿no? Ok. Pero sí tengo ya claro de eso, de cuánto es el precio, pero por lo demás no tengo esa información. Ok. La parte directiva. Lo importante es participar. Sí. En este caso. El que estén participando, hay una comisión que está encargada seguramente de dar cuenta, de transparentemente informar a la opinión pública el resultado definitivo que va a ser destinado precisamente al tratamiento de Joan Sebastián. Sí, ya también en eso está la familia, que trabajamos directamente con ellos. Ellos son los que se encargan, nosotros hacemos la actividad y ellos son directamente los que reciben esto. Y allí pues se cuadra y al hacerlo ya se hace público por las redes sociales, se da toda la información de qué se hizo, cómo se hizo y cuánto se hizo para que todo sea totalmente nítido y expuesto a la sociedad guanareña que nos está ayudando, nos está brindando ese apoyo extraordinario. De verdad que te puedo decir que Guanares ha sido de bendición para Joan Sebastián. Guanares se está aportando como lo que es su capacidad espiritual, su amor. Yo soy de Marinas, pero voy a decirlo, es mi casa, me ha acogido de una manera extraordinaria y así como hoy yo puedo decirlo de verdad a la comunidad guanareña, muchas gracias por esa atención que me brindó un día que llegué aquí en el año 88, hoy lo puedo ver a magno, a macro la ayuda que está recibiendo la familia Paredes Pérez. Profesora Irma Flores, quisiéramos ya en la parte culminante de la entrevista, porque estamos mostrando en cada segmento testimonios de lo que es el desempeño de Joan Sebastián en su trajinar, en su trabajo, en su desenvolvimiento como músico. Y también lo vamos a hacer en este espacio. Tenemos este concierto que es el 26 de febrero desde las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro Cultural Tomás Montilla, en la carrera quinta con Avenida Hunda de la capital de Portuguesa. Ya para cerrar el ejemplo de Joan Sebastián, para otros niños, para que la familia también se sienta persuadida de participar en el concierto y de seguir cultivando esa llama, esas condiciones a veces hasta escondidas, valorar esa disciplina, ese sacrificio, ese hábito de ir cultivando progresivamente el conocimiento musical. Y que eso es parte de la formación integral del ser humano. De todo esto que hemos funcionado, ¿qué nos puede decir ya para el cierre de nuestro espacio? Joan es un ejemplo en la orquesta, Joan es un ejemplo en Guanare, Joan es un ejemplo en su escuela, Joan es un ejemplo en familia. Y los padres de Joan también son un ejemplo. Entonces yo le digo la continuidad a toda esa gente bella de Guanare, a esos padres que se atrevan a también sacar esos talentos que tienen sus hijos. Porque lo tienen, a veces nosotros le ponemos limitaciones a nuestros hijos. Joan no tiene límites, Joan no tiene límites. Joan hoy transcurre las calles de Guanare, hoy transcurre Venezuela y hoy transcurre el mundo. Y quedará siempre un pilar en Guanare cuando Joan Sebastián, seguro esté en aquellas, como hoy Dudamel, lo está ejemplo en Venezuela, representando en otros países. Joan hoy deja una gran enseñanza a esos jóvenes que hoy nosotros los estamos formando en orquesta. Y es como aquello que Joan ha despertado a niños a estudiar. ¿Por qué? Porque cada vez que salen las redes tocando, aún en esta condición que está, Joan va a dejar siempre esa enseñanza como maestro, que ya lo es, del instrumento. Muchas gracias al profesor Irma Flores por habernos acompañado y compartir con nosotros esta experiencia en su condición de una de las formadoras, instructoras, como maestra de violín, de Joan Sebastián Paredes Pérez, que está en este momento afrontando la difícil, comprometida situación de cáncer que está viviendo, pero que lo va a superar. Algún día, Dios mediante, así lo vamos a lograr, conocerte, entrevistarte, hacerte parte de este espacio, que estés con nosotros, incluso aquí en el estudio. Y todo gracias a esa manifestación de afecto, de compromiso humano que todos tenemos. Y queremos agradecer también a la colega Yorbeis Ortegano Valesiño, que fue motivadora y motora fundamental para que hiciéramos este programa de compartirlo con ustedes. Les deseamos una feliz semana, estaremos próximamente en otra emisión de Nuestros Tres Bracos en Berfil, como todos los domingos a las 11 de la mañana y en los distintos horarios de reposición y en las redes sociales, deseándoles a todos éxito y muy buena suerte. Un abrazo especialmente a mi gente hermosa de Guanare, mi familia, amigos, vecinos, artistas y músicos. Muy agradecido con Dios y con todos ustedes por tantas bendiciones recibidas. Es mi cumpleaños y muchísimas gracias a todos. Es una lucha de la mano de Dios y de ustedes será muchísimo más fácil. Y Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y Dios me los bendiga. Y Dios me los bendiga. Y Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!